i'm a hit boy, i'm a hit boy, por más que no quieras no van a poder parar i'm a hit boy, i'm a hit boy seguimos como va gente, seguimos haciendo reacciones, ya la última entonces TLP de AK420, en la recta se llama el tema, todos los mismos productores a ver si cambió de beatman, si cambió de beatman el beatman es Lamp27, el mismo productor entonces fue el beatman el que hizo el beat de la canción, vamos a ver qué tal porque tuvo dos temas de un beatman, dos temas de otro beatman hay una introducción ahí que es muy cortita, de un minuto, que no la reaccioné y después tiene otra, viene el productor hace entonces el beat de esta canción que se llama en la recta, vamos a ver qué tal, eh, 159 mil vistas es una de las que menos tiene, pero vamos a ver qué tal, vamos a darle la posibilidad a ver qué hicieron con esto, eh en la recta, de la milbaka 420, el último tema que reaccionamos entonces es su EP que lo hemos reaccionado completo, eh y si llegamos hasta aquí es que he crecido mucho en el canal porque me han dado muchas suscripciones y estamos cada vez más unidos a Chile, vamos a qué tal esto es folclore, esto es una cosa, este disco es una joyita, eh, porque las instrumentales que tiene de atrás es una locura se han animado, mira que para salir con un EP que estás empezando para salir con esto tiene que tener las cosas bien claras, eh, muy bueno escuche, escuche, porque hay hasta una guitarra acústica, muy bien acá hay teclado, piano y guitarra en las instrumentales y todavía no ha salido ningún drum bass ni nada, eh si no te pillo yo, los míos te van a dar paya, ok, en fin peinete a refill, para darte kill, lo mío por el alcivil si te pasa te regalo más de mil, por cierto con los pueblos mandriles estamos fríos, estamos clean, en fin peinete a refill, para darte kill, lo mío por el alcivil si te pasa te regalo más de mil, por cierto con los pueblos mandriles estamos fríos, estamos clean, por favor esto no me digan qué hacer vengo de dos mil cincuenta y yo soy un cassette y no es mi culpa, siento hermanito que hacer ustedes no dan pa' mí, por lo que hablen yo lo sé quiero unos miles pa' que no me vuelten nada en mi ganga somos uno y solo bolsador las letras son un espectáculo, eh yo no llego a leer bien toda la letra estaría bueno hacer una revisión de las letras también en alguna sección la veremos también porque me parece una joyita también, las letras están muy bien por ser un chico tan joven las letras me parecen muy bien escritas y está muy bueno hasta ahora lo que yo digo siempre es como el impetus del chico que vio cuando tienes un caballo de pura sangre que está dentro de para salir del box cuando hay una carrera así lo veo como este chico como tan brioso, con tanta ganas de demostrar que es una máquina de tirar letra es una locura por eso yo creo que le falta la calma ese descanso que va a llegar que va a llegar con el tiempo que yo creo que ahí va a pegar el golpe total y lo van a ver millones porque este chico va hacia eso si alguien me dice si esto es una música particular de alguna parte de Chile me gustaría porque tiene toda la pinta una línea pero corro si no es leal y la mierda no me gusta ni me gusta la humildad ando por la L ya ustedes saben lo demás no corro con los míos y con ninguno más y mucho menos si me dejas de atrás aunque me rías en qué parte me temor quería con los míos al día y a mí nadie me debe porque hasta ninguno les veía y no te creas cante en un corremotor a los palas correrá 200 por hora vamos sin miedo y directo para el tóra y no te damos días momentos ni horas y fumando Indacola baby me echo en todo en todo haciendo crío con tus huevos y los de Prodorce si quieren que renombre me mienten tan calentón en la calle siempre andamos tres fumando y bebiendo provocando el 1-3-3 y soy la profecía todo el que no cree acá se sacó las ganas si ustedes la de la letra la hoja donde la he escrito no entra en esta habitación es enorme es enorme escrito de todo una locura este chico tiene tiene mucho talento y todavía no ha entrado no ha entrado un beat es solamente instrumental completo este tema y ya falta poco para que termine menos de 36 30 y 40 segundos 45 así que es un tema totalmente así con un instrumental muy particular muy personal muy jugada y me parece un discazo esto esto es un disco un EP muy bueno muy muy bueno y muy muy para usar la palabra correcta es muy particular y eso es muy importante porque con un artista nuevo que se juega a hacer una cosa así tan arriesgada irse de los cánones que tú sabes que te embarca la industria me parece me parece para sacarse la sombrera y hoy en día más pa' más el bicho también y no creemos robo se le da el primero que nos levante la voz y bailan con los pies de plomo si no quieren salir con un agujero va de parte mí y te lo voy a dar de regalo y en fin painete refill para darte kill los míos por el al civil si te pasa te regalo más de mil por cierto con los feo y los mandriles estamos fríos estamos clean y en fin painete refill para darte kill los míos por el al civil si te pasa te regalo más de mil por cierto con los feo y los mandriles estamos fríos estamos clean y el león y el león y el león y el león 420 o el 420 como digas tú y lo estás ligando nada más llómate de eso bla 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 esto no es fácil porque sin ningún tipo de drum sin ningún tipo de beat solamente el instrumental hice una canción entera y no me cansó es impresionante muy bueno muy bueno el EP de este chico haciendo un balance global del EP me parece que es una obra conceptual porque tiene tiene una forma tiene una forma está grabada tiene una forma la única diferencia que veo son los beatman que le están dando distintas tonalidades a los temas pero me parece que a nivel del artista es de un 850 para hacer una primera o segunda producción un EP me parece que este chico va a camino a ser una estrella me parece a mí que tiene todo para hacerlo me parece que le faltan detalles a puir como normalmente un chico joven que son es darle esa tranquilidad darle esa parte melódica que todavía le falta porque tiene todo lo que es el guerrero chileno adentro la fuerza me encanta todo eso lo tiene innato y eso lo tiene muy pocos artistas y es de los artistas los que yo digo siempre son los guerreros los que tienen la K-47 en la mano los disparadores de palabras que son pocos son raras avis son 4 o 5 en toda América y bueno hay que cuidarlo porque este es un crack que se va para arriba así que bueno esta fue mi reacción al primer lo primero segundo no sé cuál es el EP de este chico de acá 420 que que en global le voy a dar un 9 porque me parece para hacer para estar iniciándose en esto de la música me parece ya muy profesional muy muy profesional muchas gracias amigos latinoamericanos amigos de España también que me ven mucho también y que le interesa la música de allá es impresionante es la retroalimentación que hay de españoles que escuchan música americana completa desde Estados Unidos hasta Argentina y de allí escuchan españoles así que me encanta todo esto lo que está pasando con el trap de habla hispana me parece una locura y me encanta la revolución que esta que esta viendo así que nada nos vemos en la próxima arriba de la noche en la próxima